Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo. En este video tutorial vamos a estar hablando sobre el grupo muscular glúteo, cómo trabajarlo, cómo desarrollarlo, ya que es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen a diario en el gimnasio. Para ello, en el día de hoy nos acompaña Sofía. Gracias por estar aquí, Sofía. Va a ser nuestra modelo fitness que en el día de hoy nos va a mostrar cómo trabajar y desarrollar el grupo muscular glúteo. La selección de ejercicios que vamos a utilizar viene de mayor en menor medida, de mayor intensidad, al menos intenso. El primero que vamos a hacer es sentadillas. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la posición de la barra, donde nos colocamos bien en el medio, que el peso esté balanceado, sacamos la barra, damos un paso hacia atrás, posicionamos los pies y hacemos la sentadilla. Bajamos de manera controlada, lo más profundo que nos permita nuestra flexibilidad y volvemos a subir. Es importante coordinar la respiración en cada movimiento. Cada vez que bajo, inhalo y al subir, exhalo el aire. Ahora vamos a ver la variante de sentadillas que es en la máquina. Nos pone en una posición más cómoda y a su vez nos permite bajar más hacia abajo y posicionar la cadera más hacia atrás. Tenemos un mayor ángulo de recorrido, por lo cual el trabajo muscular va a ser mayor y concentra muy bien este ejercicio en el grupo muscular glúteo. Próximo ejercicio, peso muerto. Vamos a realizarlo con una barra, la barra sale desde el piso. Es importante colocarnos con los pies bien debajo de la barra para que la misma no se aleje. Escápulas retraídas, posición recta, descendemos lentamente, el movimiento debe ser controlado en todo momento. Coordinado también con la respiración y al subir extendemos completamente la cadera. Ahora lo que vamos a mostrar es la variante de peso muerto en la prensa hack. La misma también nos coloca en una posición cómoda y hace que el ejercicio sea de manera profunda, focalizando muy bien el trabajo para los glúteos. Elevación pélvica es un ejercicio que nos permite aislar bastante el grupo muscular glúteo. Es importante realizarlo con peso, ya que los glúteos son muy poderosos en la extensión de cadera. Colocamos un disco encima y hacemos todo el recorrido hasta extender completamente la cadera. Un detalle muy importante es hacer una pausa isométrica en la parte más alta para lograr una contracción máxima del grupo muscular glúteo. El siguiente ejercicio es patada trasera a pierna extendida. El mismo lo vamos a realizar sobre un banco, ya que nos queda cómoda la posición y nos logra extender completamente la pierna, llevándola desde los 90 grados hasta la horizontal. Similar a la elevación pélvica, vamos a hacer una isometría en la parte más alta, logrando una contracción máxima del grupo muscular glúteo. Con esta selección de ejercicios van a lograr trabajar y desarrollar completamente el grupo muscular glúteo. Si te gustó el video, compartilo, suscribiste a mi canal, mandame tus ideas, que videos te gustaría que hiciéramos y nos vemos la próxima. ¡Gracias!